La cantidad de casos en la región brunca de COVID-19 sigue creciendo de forma considerable, contrario a lo que sucede en otros sectores del país. Así lo explicó la geógrafa de la unidad COVID, Raquel Espinosa, mediante una transmisión que realizó este jueves la Caja Costarricense de Seguro Social. El territorio de la región brunca, Pérez Celedón, Buenos Aires, Cotobús, Osa, Golfito y Corredores empiezan a sentir los embates de la enfermedad. Para la semana 50 se agudiza en Osa, en Golfito y en Corredores y estamos llegando a esta semana 16 agudizando la cantidad de contagios que se tiene en ese territorio. Aunque el país está llegando a tener mil casos en promedio diariamente, se ha agudizado la cantidad de contagios que se presenta en Pérez Celedón, en Osa, en Golfito y Corredores. La región brunca es el foco de la pandemia en este comienzo de 2021. ¿Por qué? Porque el virus se va extendiendo y pasamos de tener los centros urbanos a tener la periferia de los cantones. Y poco a poco la región brunca es ahora en donde tiene los embates más altos de infección en este momento. Mientras hay otros cantones que han venido desacelerando, bajando la cantidad de contagios, lo que tenemos en la región brunca es una gran cantidad de contagios ahora. Las hospitalizaciones siguen aumentando en los seis cantones de la zona sur. La hospitalización nos está reflejando como el cantón de Pérez Celedón, de Osa, de Golfito, de Corredores, de Buenos Aires, de Cotobrus, están afectados tanto en salón y reportando pacientes tanto en salón como en cuidados intensivos, de forma muy importante. Incluso si vemos ese balance del país, mil casos, pero la región brunca está presentando una importante cantidad de casos en este momento. Está llegando a tener un promedio que viene creciendo. La semana tras anterior estábamos con 96 casos y la semana anterior estamos ya ahora con 116. Por eso está subiendo la cantidad de contagios que se dan en el territorio brunca y por eso suben las hospitalizaciones. En cuanto a los fallecimientos en esta parte del país, la mayoría siguen siendo las personas mayores a los 60 años. ¿Y quiénes son los que más se enferman? Las personas entre 20 y 39 años, pero los que más se hospitalizan es la población más vulnerable, entre 50 a más años. Y los que más nos fallecen a nivel del país y a nivel de la región brunca también es la población entre 60 y 89 años. Esa es la población que tenemos que cuidar más y que trabajar. Cuidarse y acatar las recomendaciones es la única forma de darle vuelta a la situación que se vive en el sur con el COVID-19. Gracias. 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 Gracias.